Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero de donde crecen las palmas Antes de morir me quiero cantar los dos de mi alma Cantarles así, cantarles así Guantanamera, Guapira, Guantanamera Guantanamera, Guapira, Guantanamera México lindo y querido, de donde crecen las palmas México lindo y querido, de donde crecen las palmas Antes de morir me quiero cantar los dos de mi alma Cantarles así, cantarles así Guantanamera, Guapira, Guantanamera Guantanamera, Guapira, Guantanamera Porque te ando con todo a él Me encontré en un café Pero tus ojos se quedaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me despidas en cada rincón Y no, no encuentro la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A mí, atrévete Provócame, mujer Acércate Provócame Aquí, de pie en pie Provócame Sé que me sigues por donde voy Y me despidas en cada rincón Y no encuentro la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, amé Acércate Provócame Aquí, de pie en pie Arith de mi Arith de mi Música 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 Gracias por ver el video.